Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Humbría Ay, mi vuelva, quiero cruzar la bahía En un barquillo velero, soñar con ser marinero, blanco de espuma y resalda Ay, mi vuelva, navegar y navegar Con la bahía, con la bahía, yo quiero ser marinero Con la bahía, ahora la sur de los cielos, en el bar de Andalucía Entre murmullos de olas Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla, con el rumbo hacia la antilla Y barca navega sola Ay, mi vuelva, entre murmullos de olas A la luz de los luceros, los cantamos a doneros Al aire poder cantar Ay, mi vuelva, navegar y navegar Con la bahía, con la bahía, con el rumbo hacia el mar de Andalucía Y cuando el sol ilumina Todo el azul del rompío Desde el botín mi sentío Soñar a la colombina Ay, mi vuelva Y cuando el sol ilumina Y mi sonido, yo quiero, se duerman por lo entero Con el verde luz del azar Al aire poder cantar Ay, mi vuelva Y navegar y navegar Con la bahía Con la bahía Con la bahía Con el mar de Andalucía Con la bahía La buena sur de los cielos En el bar de Andalucía A mi virgen de la cinta Le pediré navegando Le pediré navegando, rezando, deportando Para que siempre nacida Ay, mi vuelva A mi virgen de la cinta Quiero morir en el mar Y trazo de una sirena Hasta el corquerón llegar Ay, mi vuelva Navegar y navegar Con la bahía Con el mar y de los cielos Con la bahía Bajo el azul de los cielos En el bar de Andalucía Gracias 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 Gracias.